Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. Hola, me llamo No. Siempre me porto muy bien. Me porto tan bien que mi familia siempre tiene mi nombre en la punta de la... ¡No! Yo soy muy atento. ¿Los ayudo a ir a cualquier sitio más rápido? ¡No! ¿Pruebo la comida antes que ellos para asegurarme que no esté mala? ¡No! ¿Los ayudo a buscar tesoros en el jardín? ¡No! ¿Me pongo guapo para ellos? ¡No! ¿Les caliento las camas antes de que se acuesten? ¡No! ¿Les ordeno los diarios? ¡No! ¡No! Y las tareas. Cuando tengo hambre, me las arreglo solito y como por mi cuenta. ¡No! Los ayudo con el lavado de la ropa. ¡No! Y me parece que me quieren muchísimo y yo también los quiero un montón. Solo hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué me compraron un collar con otro nombre? Esta historia se llama... ¡No! Ilustrado y escrito por Marta Altez de Editorial Calibroscopio. Es una historia muy divertida. Alguna vez todos hemos tenido una mascota que hacía desastres, ¿no? O al menos la mayoría. ¿Me contás qué macana se mandaba tu mascota si es que tuviste alguna? Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.